¡Aloha my sweets! ¡Bienvenidos a Sweet Noelia! En el vídeo de hoy os voy a enseñar un mapa de XP o experiencia en Fortnite. Os dejaré en los comentarios el código de ISLA para que podáis hacerlo vosotros también. ¡Comenzamos! Bueno, para empezar tenemos que ir a donde se pone el modo de juego. Y vamos a código de ISLA y escribimos este número. Luego le damos a Vale. Y pues le damos a jugar ahora. Y tiene que estar en partida privada. Y ahora le damos a listo. Bueno, primero tenemos que darle a iniciar. Bueno, ahora vamos a esperar entre 10 y 15 minutos para que nos dé más experiencia. Bueno, ya han pasado 10 minutos, un poco más. Y ahora tenemos que venir aquí y coger los materiales que queráis o todos. Yo los voy a coger todos. Y luego también tenéis que coger un arma. Yo en este caso voy a coger la minigun pero podéis coger el que queráis. Ahora vamos a bajar abajo y vamos a construir al lado del respawn hacia aquel árbol de navidad. Así que vamos. Voy a hacer un poco de suelo. Un poco más de rampa. Y ahora vamos a ir girando. Y vamos a subir otra vez un poco. Porque hay que llegar a la llama. Y aquí hay un botón secreto y pues le voy a dar. Y aparecemos otra vez acá. Y me está dando XP. Me está dando bastante XP. Ya subí de nivel. Un poco de suelo. Un poco de suelo. Y más. Ahora vamos a bajar otra vez. Y vamos a ir a detrás, a la derecha del respawn. a detrás de esta puertecita que hay aquí. Y vamos a hacer cinco niveles poniendo una rampa y un suelo, una rampa y un suelo, una rampa y un suelo, cinco veces. Una rampa y un suelo. Ya está aquí y por aquí está un botón que pone sala secreta y le vamos a dar. Bueno, ahora vamos a ir a la puerta de aquí del final, vamos a entrar y ahora tenemos que ir hacia aquí y justo cuando llegamos aquí, giramos para acá y llegamos a esta barra de bar y le vamos a dar a este botón secreto que tiene este chico. Y volvemos a aparecer aquí y ya nos está dando bastante XP. Como veis no para de darme XP. Ya paró, me subió más el nivel. Para el siguiente botón tenemos que ir a la derecha de la cámara de 30 minutos que está justo ahí. y tenemos que ir a aquella zona planita que hay ahí de hielo, a lo lejos. Vamos a intentar ir recto. y tenemos que ir a la derecha de la cámara 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 de la cámara. Y tenemos que ir a esta plataforma. Y vamos a subir. Y vamos a subir. Y vais a ver aquí una galletita de jengibre que es otro botón secreto. Y obviamente le damos. Y ya nos está dando XP. O AFK. Bueno, ahora vamos a ir a la izquierda de la cámara de 30 minutos. Y vamos a ir a esta plataforma gris. Y vamos a hacer 7 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora os preparáis con un arma y hacéis cualquier baile. Y aparecís aquí y tenéis que matar a este suelos. ¡Muere, zombie, muere! Como veis tiene mucha vida. Y por lo visto lo he matado. Y ya nos está dando mucha más experiencia. Mira cuánto sube. Ahora podemos ir a la cámara de 30 minutos. Y pues las monedas que tiene te dan algo de XP. No mucho pero algo te dan. Así que voy a cogerlas todas. Para conseguir las XP. Y como veis me está subiendo bastante más. Y volví a subir de izquierda. Y ahora que ya las hemos cogido todas. Si queréis podéis ir a la puertita esta rosa. Os metéis. Y como veis pues hay aquí un botón que le das. Antilactuar. Y te sube un poco más el XP. Y también hay una piscina. Que si bailas en ella. También te da. También te da. También te da. También te da mucho. Pero bueno. Y luego aquí. Hay un chico que si lo matas. También te da algo de XP. Como veis. Lo podéis hacer todas las veces que queráis. Como podéis comprobar. He subido 3 veces de nivel. Porque tengo 15 estrellas. Para el pase. Bueno My Switch. Aquí acaba este vídeo. Y recordad. Que si queréis estar media hora. Una hora. O el tiempo que queráis. En la isla. Os seguiré dando. XP infinito. Y si queréis. En los comentarios. Podéis decirme. Cuantos niveles habéis subido. Y antes quiero recordar. Suscribiros. Activar la campanita. Y si os da tiempo. Darle al like. Adiós. Adiós.